Hola a todos, el día de hoy vamos a estar realizando esta hermosa pulsera de colores con mostacillas, espero les guste. Utilizaremos mostacilla checa en tamaño 10.0 en color amarillo, azul, morado y verde. Hilo búfalo aproximadamente 290 centímetros. Aguja para mostacilla, dos argollas y un broche. Iniciamos con una mostacilla morada, una amarilla, una azul y una verde. Las llevamos al final del hilo. Dejamos unos 20 centímetros y realizamos dos nudos. Pasamos la aguja a la siguiente mostacilla. Tomamos una mostacilla en color verde. Pasamos la aguja a la siguiente mostacilla que sería la azul. Tomamos una azul. Pasamos a la siguiente que sería la amarilla. Tomamos una amarilla. Pasamos a la siguiente que sería la morada. Nos haría falta colocar una que es la morada. Como vamos a terminar la vuelta, pasamos por estas dos en color verde. Acomodamos las mostacillas. Para continuar con la siguiente vuelta, en cada puntada vamos a dejar de una mostacilla de por medio para agregar una nueva. Es decir, tomamos una verde, esta mostacilla que está en la mitad la dejamos ahí y pasamos la aguja por la siguiente que sería esta azul que está en la esquina. Tomamos ahora una azul. Nuevamente dejamos una de por medio. Esta la dejamos ahí. Pasamos la aguja a la siguiente que sería la amarilla que está en la esquina. Seguimos con una amarilla. Pasamos la aguja por la morada que está en la esquina. Luego una morada y pasamos la aguja por la que está en la esquina que sería esta. Vean que esta que está acá la dejamos de por medio. Seguiría esta. Y como vamos a finalizar vuelta, la pasamos por estas dos en color verde. La siguiente vuelta comienza con una verde. Hacemos lo mismo que con la anterior. Dejamos una mostacilla de por medio. Es decir, esta la dejamos ahí. Pasamos la aguja por la siguiente que sería esta azul. Luego tomamos una azul. La siguiente mostacilla la dejamos ahí que sería esta y pasamos la aguja a la que le sigue. Que corresponde a esta amarilla que está en la esquina. Sigue una amarilla. Dejamos esta morada ahí y pasamos la aguja por la que le sigue. Que sería esta morada que está en la esquina. Sigue una mostacilla morada. Dejamos la siguiente ahí que sería esta verde. Y pasamos la aguja por la que le sigue. Pero como vamos a terminar vuelta, pasamos por estas dos en color verde. Vean como dejamos una de por medio. El tejido siempre va a ser el mismo. Es decir, vamos a dejar una mostacilla de por medio en cada puntada. Y recuerden que debemos colocar cuatro mostacillas correspondientes a los cuatro colores que tenemos. Si aquí el hilo sale por una mostacilla verde, significa que vamos a agregar una de ese color. Dejamos la siguiente ahí y pasamos la aguja por la que le sigue. Que sería esta azul. El hilo sale por la azul, significa que vamos a colocar una de ese color, en color azul. Dejamos la siguiente mostacilla ahí, que sería esta amarilla. Esta va a ser nuestra mostacilla de por medio y pasamos la aguja por la que le sigue. El hilo sale de la amarilla, es decir, que vamos a colocar una en color amarillo. Dejamos la siguiente mostacilla ahí quieta y pasamos la aguja por la que le sigue. El hilo sale de la morada, tomamos una de ese color, en color morado. Dejamos la siguiente mostacilla ahí quieta y pasamos la aguja por la que le sigue. Pero como finalizamos vuelta, la pasamos por dos. Es decir, estas dos en color verde. Recuerden que solamente pasamos por dos mostacillas al finalizar una vuelta. Siempre vamos a dejar una délica de por medio. Vamos a seguir realizando este tejido hasta cuando ya tengamos el largo de nuestra pulsera. Y les indico cómo vamos a terminarla. Para cerrar aquí nuestra pulsera, mi hilo sale de la mostacilla verde. Voy a pasar a la azul, a la segunda en color azul. Ya sin tomar más mostacillas, paso a la segunda en color amarillo. Y a la segunda en color morado. Luego paso otra vez por esta verde. Ahí ya cerramos. Vamos a tomar dos mostacillas verdes y dos amarillas. El hilo sale de esta verde. Voy a pasar por la amarilla. Luego paso por la morada que le sigue, por la verde que le sigue. Y otra vez paso por estas cuatro que acabé de colocar. Ahí ya reforzamos el hilo, voy a pasar de nuevo por la amarilla. Luego por la morada. Paso a la verde que está hacia el lado de abajo. Y bajo por dos en ese color. Luego bajo más por esta azul, amarilla y morada. Vean que ustedes van a bajar por las mostacillas que deseen. No necesariamente por las que yo bajé. Por las que ustedes quieran. Y vamos a realizar un nudo. Pasamos la aguja por debajo del hilo que une esta mostacilla verde con la morada. Paso por ahí mi aguja. Y luego la vuelvo a pasar por el hilo. De esta manera. Ahora voy a seguir bajando. Vean por esta verde, esta azul, esta amarilla. Y voy a realizar otro nudo de la misma manera. Paso mi aguja debajo del hilo que une a esta amarilla con la morada que sigue. Y luego paso la aguja por el hilo de esta manera. Si ustedes quieren pueden hacer más nudos. Yo voy a bajar por otras tres mostacillas. Y ya corto el hilo. Hacemos lo mismo con el otro extremo para colocar las cuatro mostacillas. Los extremos me quedaron de esta manera. Ahora tomamos una argolla. Pasamos por medio de las mostacillas que colocamos. Tomamos el broche y también lo colocamos en esa argolla. Hacia el otro extremo colocamos la otra. Y así es como ha quedado nuestra pulsera realizada con mostacillas. Espero les haya gustado. Si es así por favor no olviden suscribirse, dar like, comentar que otro video les gustaría ver en el canal, seguirnos en nuestras redes sociales y no siendo más nos vemos en uno próximo.